Te sigo buscando, tanto, tanto, tanto Llevo pero no encuentro, rastro Que me, que me digas Si es que estoy cerca, cuando Te sigo buscando, tanto, tanto, tanto Hi guys, today I'll show you this, um, a nice place, restaurant, pinky one, there is me rising one I'm very pinky, cozy, yeah, I'll show you Look at the, these guys Happy, uh oh, love them Done? Now, this is the second floor This is where we're sitting There, Akil is there, waiting for our food Oh my god, can I have my wedding meal? Hello, Akil, hello, Akil Oh my god, this is, do you like you? Yeah, yeah, look at that It's beautiful Oh my god, all of that I'm gonna see this in your eyes over here, Ate All the pink Oh my god, I'm gonna see this in your eyes over here, Ate Oh my god, I'm gonna see this in your eyes over here, Ate Oh my god, I feel so young, so big guys Cheers Oh my god, the apple glow toaster What's inside, is it oiler? Shantan, it's gonna go in the place I'm gonna drone this one here Oh my god, it's gonna go in the place We have a very nice gravy 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 It's nice, even the wine is so nice If I can stay here, they'll go in the place Why is it bringing me to this place? So guys, just to eat I feel more an apple There's Buna Pits Okay guys, Buna Piti, Baby Yeah, it's easier to eat like this I get the soft-shell tacos No me lo he visto No yo no No yo no You can No I can turn all that No Hoy yo tengo la pose Hi sorry ¿Le работает la foto? ¿Le den? ¿Le rio Me voy a ver ¿Le está bien? ¿Te está bien? ¿Te está bien? ¿Le esté bien? ¿Te está bien? ¡Suscríbete! 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 Itsono. They're right. But it's awarded. It's awarded. It's awarded. It's awarded. It's awarded. Let flow on your friends when we go to doing a traditional places. Hey, you're talking about Pedro. Mmm. Mmmm! ¡Suscríbete! 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 ¡Because I'm nearly done with my food! ¡I just need to get dressed a bit! ¡An NY'm ready for the ¡ autritheen! ¡Suscríbete! ¡It's so nice to stay either! ¡Suscríbete! ¡Estaię kay tears! so yummy, right? right? we eat it but it's so yummy so nice mmmm Gracias, Adi Este es el café 24 de la Corte ¡Oh, Dios, Adi! Tu vas a llorar de cocidas ¡Yá! 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 ¡Ok, chicos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Du ¡Ah! Oh, ¿cómo que me parece que es muy bueno? ¿Qué es lo que me parece? Oh, ¿qué es lo que me parece? ¿Qué es lo que me parece? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!